welcome queridísima tropa de bestias espero que estén muy bien sean todos bienvenidos a mi canal soy el motherfucking león más listo y dispuesto para comenzar esta nueva reacción del capítulo 4 de dragon ball daima quiero a antemano pedir disculpas por el retraso chicos he estado algo delicado de salud y por esa razón me demoré un poquitín en traer esta reacción sin embargo desde ya por el esfuerzo de todas formas quiero pedirles por favor que dejen un like de entrada así que sin más preámbulo vamos a darle play let's go y muy bien amigos míos comenzamos nomás con el opening con el jack a jack que tanto me encanta pero por supuesto que nos vamos a saltar estamos de nuevo pero quería decir que este capítulo se llama conversadores a así que ayayay nos vamos a poner a tono con el nombre del capítulo ahora sí que sí mi nave vamos la han robado le han robado la nave a glorio cualquier parecido con gt es pura coincidencia nomás amigos míos cotorra conversadores como quiera llamarle al capítulo 4 de dragon ball daima saludte amigos míos muchísimas gracias por estar acá ayudando también acompañándome en esta nueva reacción saluditos es difícil volar con este aire lleno de gas se gasta mucha energía te cansa rápido normal no muy denso el aire no es lo mismo que la gravedad esto es densidad para dejar las cosas bien diferenciadas vale su cabeza y suco y cotorra cotorra se acabó el camino porque se llamará cotorra al capítulo o conversadores no sé me ahora que lo pienso medio curiosidad pero medio medio cruz y da veo que hay que volar para ir a donde sea en el mundo demoníaco pero no para eso no nos va a fumar un cigarrillo el mar de las tinieblas ojito que planea neva a perdón nada que ver neva no está aquí oye ojito el diseño de este demonio demonio con alas wow se está acostumbrando todavía a su cuerpo pequeño se está acostumbrando al gas como se está acostumbrando a todo gloria mientras tanto dando cara ayudando apoyando carreando básicamente glorio a lo que ha hecho desde su llegada a glorio carrear parte del trailer me gusta el diseño todo lo que veo Kolljo se está empezando a dar cuenta ojo Bueno, no te hemos visto pelear, Cayochín ¿Qué te puede ser? Estaría bueno verlo en acción De repente, Don Cayochín Más vale tarde que nunca, perras Así que dejen un like, compartanse, suscríbanse Activen la campanita, háganse miembros Toda la web Síganme en todas las redes sociales Veo este capítulo después de nuevo desde Twitch Así que síganme ahí, hago el directo a diario En TikTok también Estamos activados en todos lados Solo que ahora me atrasé un poquito para traer esta reacción Pero estamos activados Estamos activados 100% ¡Empatadita en el cráneo! Toma para ti, Bambam Sin importar las repercusiones ni las visitas ¡Esto es por amor! ¡Zaspe! Por su Ki Ojito, está hablando del Ki Le está explicando a Glorio Glorio agacarreado Pero también le falta saber Conocer mucho Sobre mira el Ki ¡Qué buen anime! ¡Está asquisito! ¡Está asquisito! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Que me asusté, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que así me da algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni que fuera Halloween para que me estés asustando así! ¡Uy! 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 Oye, está bonito ese lagarto lo vi en el trailer! Yo eso también lo vi en el trailer Goku bueno para comer Ya en dos capítulos ha comido más que en todo Dragon Ball Z Siempre bueno para comer Goku En todos los capítulos En todas las pasadas de Dragon Ball Z El hombre Mantiene su esencia de comilón Bueno para alimentarse ya sabemos el desgaste que tiene Con el Ki El cuerpo El trabajo El entrenamiento El luchar Por ende Te hace comer más Según cuánta energía gastes Necesitas reponer también Si no sales de tu casa y no transpiras No necesitas comer demasiado Ojito con estos personajes que también los vimos en el trailer ¿Ah? Ojito Ojito A este lo vimos en el trailer Cualquier parecido con GT Oye de verdad que me recuerda mucho Me recuerda mucho Me da como una esencia de GT esta weá De Trunks Trunks, Goku Viajando por el espacio Perdido La saga del principio de GT ¿Me entienden? Una semilla celestial Ay que tiene mala weá A Trunks también le robaron la nave en GT weá ¿Se acuerdan o no? Por eso te digo Por eso te digo La referencia ahí Piola ¿Qué es esa weá? ¿Un caramelo? No ¿Qué es esa weá? ¿Un insecto? ¿Un bicho muerto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa weá? Un re vi bicho Es un tipo de mi Medi ¿Me es bicho? ¿No como? Mira ojito a los demonios Los ojitos que los demonios tienen su propia semilla del ermitaño Mamá bicho ¿Qué más bicho? Mamá bicho Migra bicho Este ti bicho Mamá bicho ¿Qué es este bicho? Tanto bicho A pegabicho Cada persona se come medio bicho Y las dos se fusionan temporalmente para hacer ¿Qué qué 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 Una fusión nueva Goliro Goliro ¿Se va a fusionar Goliro? Hueón Tenemos una Tenemos Tenemos otro estilo de fusión aquí en el reino demoníaco ¿Qué? Y se la lleva por si acaso Tendremos una nueva fusión aquí en Taimo, bro Una fusión pero el más puro estilo del reino demoníaco Tiene su propia esfera Su propia semilla del ermitaño Tiene su propio Namekiano Tiene su propio Mr. Satán Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Personajazo de entrada le doy un 10 de 10 ¿Qué espectáculo es? ¿Qué espectáculo es? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla lo que estáis viendo? No me quejo O sea, con usted señora Sí me asusté al principio Pero todo bien Todo bien La flor de la gran maldad La flor de la gran maldad Pero qué maravilla De cuánta historia nueva se está agregando, eh Cuánta historia nueva Cuánta Cómo expande el universo Cómo se expande el universo De Dragon Ball con Daima Qué maravilla, bro Agárrate, Glorio Agárrate, afírmate, chin Cuidado, Cocún Es que no te voy a llamar Glorio, buhueven Hoy me lo conché tu madre El nombre de Guliado Sí, buhueven Igual me da risa, buhueven Entre nos Entre nos Hablando Hablando en serio No te voy a llamar Glorio, buhueven No te voy a llamar Glorio, buhueven Gloria, por último Pero Glorio En fin Supongo que me acostumbraré Mira qué rico el soundtrack del Yacayana Ahí de fondo también Entre mi corazón Mis seres sabrán Daima lo hará realidad Vamos a caernos Oh my god Pero mira qué contorno Los dibujos Las expresiones faciales Ojito Mira la cara de felicidad de Goku Mira, mira, mira Mira, mira, mira La cara de felicidad del culiado Mira, mira, mira No, pero qué maravilla Hermano Mira la cara de emoción De una nueva aventura del culiado Qué bonito es Qué bonito es esto Pero todo el rato Míralo Pero Goku se la está pasando Fantástico Aprovechamos este corte comercial Pa' que Pa' que Pa' que Pa' que Se suscriban a este canal Carajo Suscríbete Y activa la campana Tan tan Pa' que te lleguen los videos Papu Pa' que te lleguen Pa' que te notifique Qué lindas expresiones Que hay un ching Estamos activados En todas las redes Mi gente Pero no por eso No la va a fumar Un perrillo Revivichos A mí no A mí no No, no No me miren No me gustan Tampoco Piccolo mencionó Las bolas Del ¿O qué es la esfera del dragón? La esfera del dragón De Namek Por supuesto Que son Dos ¿No? ¿Las originales? ¿Cómo? Ah, eso es lo que Eso es lo que tú crees Glorius no tiene idea De la super esfera del dragón Todavía no tiene Puta idea ¿Sí? Cada mundo de Managua Tiene una buena Del dragón En su sitio específico Incluso Los guerreros También Son tres esferas Son tres esferas Son tres esferas Tres esferas Me estaba confundiendo Con las del cereal Las del cereal Son dos No creo que sea Tarea difícil En todo caso ¿Eh? Mmm Hasta donde yo sé Nadie ha podido conseguir Las tres esferas del dragón Y pedir un deseo Eso emociona mucho Más a Goku Lo primero Sí, no hay que desviarnos Del propósito ¿Eh? Hay que rescatar Al Dende Se nos había olvidado El chiquitín El contrabando De Namekianos A Goku Le encanta Traficar Namekianos Comercializa Namekianos Este hueón Cuidado 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 Que Goku Ahí estaba Este capítulo Arte información Todos los capítulos Se están entregando Muchos honores Ahí está la imagen La imagen del opening ¿Cuándo van a aparecer Los personajes Ya estoy chato De ver a estos tres juntos Aunque aparezcan Más luego ¿Cuándo vuelve Pícoro Vegeta Bulma Pansy Ya Que aparezcan No tomes Desagua Cuidado ¿Qué está haciendo? Oye Pero que irresponsable Goku Cuidado Del agua Que bebes Oye Y como hay Esclavitud También Dentro Del mismo Reino Demoníaco Existe Esclavitud En el reino Demoníaco Dabura Y Abura Su padre No eran tan malvados Eran bastante Queridos Pero este Weón del goma Se está pasando Para la punta Sí El goma Está mal Influenciado Chicos Por el de Gueso El de Gueso Le hace la mente Y el goma Es un mequetrefe Se está pasando De vergüenza El goma Está abusando De los plebeyos Del poder Ahora Que Weón Está Pero Como Como Manda más Como el rey Le está robando Le está robando Vida Bro Años de vida Le están robando Años de vida Esto lo vi en One Piece Mamá Mamá Hoy al hombre Le va a quitar Nueve años de su vida Está en la pistilla Está anciano Cuidado Cuidado No Con eso Lo mataría El pobre anciano No Que abuso Ya bastante Suficiente Goku Haz algo No ¿Quién es? ¿Quién es? La guerrera misteriosa Del reino demoníaco Que vimos en el tráiler Yo sé Que nes Yo te conozco La chica Enmascarada Ojito Que tú también Lo vimos en el tráiler Bonico Reventó la bomba Y ahora Y ahora ¿Qué? Oh 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 no Tiene su plan B Buenísimo Pestola eléctrica Saca de la manga No La van a capturar Igual son muchos No Ya no puede más Goku va a interferir Nomás Con el báculo sagrado Al más puro estilo Del Dragon Ball clásico Derrotando a todos A sus pasos Que maravilla Esto es lo que yo quería A ver Goku se tiró Así nomás A rescatar a ese personaje Misterioso Con máscara Como que se cansó Del abuso Y dijo yo Con permiso Yo no Toma Palo Palo para allá Palo para acá Báculo sagrado Giro mortales Crece el báculo No Que maravilla Que maravilla Goku Peleando con el báculo sagrado Otra vez Pero como debe ser Wow Ay Como le Bueno 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 No me hace nadie Dice No me hace nadie Toma tu combo Sale para allá Rápido Se está adaptando Goku Utilizando esto Como si fuera Un entregamiento Para adaptarse al gas Para adaptarse A su nuevo cuerpo Pequeño Ni con el báculo sagrado Se complementa bastante bien En el campo de batalla Por supuesto Con las artes marciales clásicas Y eso que todavía Ni siquiera se convierte En super saiyen Los derrotó Muy fácilmente Se va a hacer famoso Rápido Goku en el reino Demoníaco Así eh Que maravilla Quedo un sobreviviente Que le pregunto Quien era Fugitivo De la justicia De la justicia Demoníaca Pero en la hueva Ojito Ojo 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 Pansi Por fin Chica Por Dios Un placer Conocerte No 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 Termino 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 El capítulo No 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 Oh my god Chicos Pero que capítulo Hemos tenido Esta vez Amigos míos Cuanta información Me dejó totalmente Haipeado Por supuesto Que hay Algo Que todavía No se cuenta Que Veremos En los próximos capítulos La relación De esta chica Misteriosa Pansi Que acaba de aparecer Con Gloria Ademas Y todo El trasfondo Yo no se Si esto es Spoiler Pero Lo que se viene Va a estar Bueno Muchas gracias A toda la gente Que ha estado Acompañando En esta Reacción Por favor No se vayan Sin antes Dejar un like Compartan Suscribanse Activen la campanita Y síganme En todas las redes Sociales Por favor Chicos Que estén Muy bien Y los veo En Twitch Que hago Transmisiones Por ahí Bastante seguido Cuídense Los veo Yija Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En falta más Si querrás de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video Y dale like Chau Chau Chau